¡Qué miedo! Un caimán gigante apareció caminando por el campo de golf Ocean Creek de Carolina del Sur. Varias de las personas presentes observaron al lagarto en shock y captaron el aterrador momento en cámara. Hasta unos hiervos que estaban en el campo de golf se sorprendieron al ver al impresionante animal y se mantuvieron alejados del caimán. Según reportes, el lagarto tenía al menos 12 pies de largo. El vídeo se ha vuelto viral, esta no es la primera vez que un caimán se aparece en un campo de golf. En enero de este año muchos quedaron boquiabiertos en el campo de golf Fiddler's Creek de Naples, Florida, al ver a un caimán enorme con una pitón birmana entrelazada. La imagen de la lucha entre estos animales parecía salida de una película de horror. Richard Nadler, uno de los presentes en el campo de golf de Naples, compartió varias fotos en Facebook. El estado de la Florida también se conmovió en el 2016 con el caso del pequeño Lain Graves, de dos años. El niño se encontraba jugando con un cubo de plástico sacando arena de las orillas de Seven Seas Lagoon del Hotel Grand Floridian de Walt Disney World, cuando de pronto salió un caimán que lo arrastró al agua. El padre del menor, que estaba cerca del niño cuidando a su hermanita, saltó de inmediato a las aguas y aunque luchó contra la bestia, no pudo rescatar a su hijo. De inmediato, el parque se convirtió en escenario de una cacería por localizar al niño y dar con la peligrosa bestia. Dieciséis horas después, el menor fue encontrado ya sin vida.